¡Suscríbete! 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 Nos bendimos los dos con risa, apartamos a Dios su risa. ¿Cuántas noches nos quedan por llorar? La lluna quema cuando no está. ¿Cuántas noches nos quedan por llorar? La lluna quema cuando no está. ¿Cuántas noches nos quedan por llorar? La lluna quema cuando no está. ¿Cuántas noches nos quedan por llorar? La lluna quema cuando no está. ¿Cuántas noches nos quedan por llorar? La lluna quema cuando no está. ¿Cuántas noches nos quedan por llorar? La lluna quema cuando no está. ¿Cuántas noches nos quedan por llorar? La lluna quema cuando no está. ¿Cuántas noches nos quedan por llorar? La lluna quema cuando no está. ¿Cuántas noches nos quedan por llorar? La lluna quema cuando no está. ¿Cuántas noches nos quedan por llorar? La lluna quema cuando no está.